Lo que queremos es que sea un equipo que juegue de protagonista, que busque la victoria, que juegue agresivo, que juegue agresivo y que cuando tenga el balón que seamos muy rápidos, que seamos veloces y que ataquemos y muchos y bueno, sin descuidar obviamente en la hora de defender. Buscar este equilibrio, tener muchísimo más ambición de que solamente estar en primera y pelear para no descender. Yo cuando dije que el proyecto en algún momento me gustaría y soño con jugar una Europa League o una Liga de Campeones, no es un chiste y tampoco estamos lejísimos de eso. Yo creo que hay muchos equipos que nos enseñan cada día que es posible todo. Hemos visto ahora mismo en Villareal que hace algunos años descendió y resulta que volvió en Europa y campeón de Europa League. O sea, es posible. Entonces lo que tenemos que hacer es... Otro club como ese es el Granada también, ha sido un ejemplo de equipo de dos años en segunda. Sí, sí, el Granada también, un grandísimo ejemplo de que las cosas hechas bien, pues los resultados llegan. Y pues tenemos ejemplos a seguir y lo vamos a hacer. Ahora nos toca trabajar en doble, pero para que el año sea bueno y que podamos volver a divertirnos.